Omar Go Adivina quién Sobre el micrófono FAQ MD1 Aplastos monótonos Mucho con demasiado cuidado Querido Waxon Wacha bien Esto es zona de no paso en falso Licencia psicométrica al día por si acaso Encina si crecía Pecoceando el fracaso Capitán rap por Nicol En tu boca tuete más Sobre ti mi flaco estilo pesado Como la panza de Sancho Rap no es pa' muchachos Chistosos, payasos Cabezas huecas rompo a microfonazos Artistas dianas y yo certero flechazo I keep you know my grind Realness is my platform Raccord y picota Nada apuesto Traigo justo lo que a traer estoy supuesto Verso hambriento Verso sangriento Wacken Cisla y U entre mis molares Por ciento Por cierto no respeto y respeto Lo siento A verdad irrefutable apesta mi aliento Quería brillar y lo brillan Radio entre mis barras lo de Capitán Lava Como a la grada le gusta Te veo como Drake Mierda me ha pasado de puxa Puta casa blanca Yo demasiado junta Pilas agua y bucket flow Tu psiqui se inunda Oh my god Pitufo cruñón Un falta de respeto No solo a mí No solo a lo correcto Más bien A un movimiento entero Debes respetar primero Si no A la horca mamacuevo Tú contra mí Bi artista muerto en vida Pulverizo tu autoestima Disonante cognitiva Si Sin fronteras Es mi puesta en escena The underground king Radakiss The ring Bitch Almirán de Smart City Coche Bomba Records 357 Entertainment Si dices Lo que no debes Escucharás Lo que no quieres Facundo González 5 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3